Comisario, para orden de registro, su nombre y su cargo. Augusto Vega Barrera, comisario de la brigada de homicidios. Comisario, para que nos entregue detalles con respecto al trabajo que se desarrolla esta. Sí, el día de hoy, como es de costumbre, el fiscal de turno llama a la brigada, principalmente porque en calle Salvador Allende, a la altura del 800, casi cerca de la hora del consultorio Corbali, había un vehículo que ha llegado con una persona fallecida, la cual presentaba una herida por proyectil balístico. Dentro de lo mismo, la brigada hace las diligencias respectivas y el examen externo policial del cadáver, encontrando efectivamente a una persona de sexo masculino, mayor de edad, entre 20 a 30 años de edad, con 400 heridas por proyectil balístico. Comisario, con respecto a este mismo hecho, ¿las balas las habría recibido esta persona en el interior del mismo vehículo o en otro sitio del suceso? Es material de investigación. ¿Difficultades que tuvieron en la investigación en el sitio de suceso? Sí, bueno, era como un sitio del suceso desde el punto de vista abierto, ya hay un vehículo en la calzada sur, de la avenida Salvador Allende, era complejo debido a que había muchas personas. Yo pensé que estamos en cuarentena, muchas personas estaban alrededor de diferentes familiares de lo que hizo. Muchas gracias.